El principal motor de la inflación en México sigue siendo el alza en los precios de los alimentos, con un crecimiento anual de 14.42% en septiembre pasado, con lo que se mantiene como la cifra más alta en 23 años, desde agosto de 1999, cuando llegó a 14.75%, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mientras los alimentos procesados reportan un aumento anual de 13.38% en el noveno mes del año respecto al mismo periodo del año anterior, los productos agropecuarios generados directamente en el campo tuvieron un crecimiento de 15.05%. Al interior de los bienes agropecuarios, el encarecimiento de frutas y verduras registró un alza anual de 14.18%, entre los que destacan la cebolla con un aumento de 76.05%, la papa y otros tubérculos 75.47%, naranja 52.81%, tomate verde 52.28%, sandía 43.93%, melón 16.52% y uva 14.19%. Por su parte, los productos pecuarios observaron un incremento anual de 15.79%, entre los que se encuentran el huevo con un alza de 33.49%, el pollo 14.98%, el pescado 14.74%, carne de res 12.87% y la carne de cerdo con 9.21%.